Y bueno, esta noche tengo el Yo te diría que a partir del 2014 Los contribuyentes tienen La posibilidad de acudir a Prodecon a realizar Un procedimiento muy ágil, muy dinámico Muy sencillo, en el cual A través de Prodecon en su carácter De mediador, pueden aclarar De manera breve Todas aquellas Irregularidades o inconsistencias Que la autoridad les ha venido Detectando a lo largo de una auditoría Y con esto, pues obviamente Aclarar de manera Consensuada con las propias autoridades Fiscales y con la presencia de Prodecon ¿Cuál es la verdadera situación De estos contribuyentes Ya sean personas físicas o personas Morales que están siendo Objeto de una auditoría por parte De las autoridades fiscales? Pues mira, pueden ser Desde los casos más sencillos Como puede ser a lo mejor Alguna factura Que no incluiste dentro De tu contabilidad O alguna deducción Que está siendo cuestionada Por las autoridades Hasta operaciones más complejas Elaboradas o realizadas Por empresas ya de cierto tamaño Y las cuales también son cuestionadas Por las propias autoridades fiscales Por ejemplo, en este momento Está todavía el proceso De declaración de impuestos La declaración anual Y hay muchos que son rechazados O que tienen alguna complicación ¿Eso puede arreglarlo el Prodecon? ¿Nos puede ayudar? Bueno, el acuerdo conclusivo Funciona específicamente Para cuestiones relacionadas Con auditorías Es decir, con el ejercicio De las facultades de comprobación De las autoridades fiscales Sin embargo, Prodecon A través de sus demás servicios Por supuesto que puede apoyar A cualquier contribuyente Interesado en realizar Su declaración anual Recuérdanos ¿Qué asuntos específicos La gente puede buscar El apoyo de Prodecon? Bueno, pues de entrada Puede ser la orientación Y la asesoría Que damos nosotros En Prodecon Puede ser también Nuestro servicio De representación legal Gratuita Que es cuando representamos A los contribuyentes Que tienen la necesidad De acudir directamente A un juicio Prodecon se constituye En su abogado patrono En su abogado de oficio Para representarlos En tribunales Y tenemos también El servicio De quejas y reclamaciones Que es el servicio Propio del ombudsman En el cual también Fuera y alejado De cualquier formalidad El contribuyente Que se sienta afectado En sus derechos Puede acudir con nosotros A un procedimiento sumario Fuera de cualquier formalidad A decirnos en qué consiste Esa inconformidad Que tiene con las autoridades Fiscales Y nosotros iniciamos Un trámite muy rápido Muy sencillo Sumario Como comentaba En el cual el objetivo Pues es reivindicar Los derechos del contribuyente Que pudieron ser afectados Por una autoridad fiscal Y obviamente también está El servicio de los acuerdos conclusivos Que en lo particular Se encarga De apoyar a los contribuyentes Aclarar su situación fiscal Cuando son cuestionados En una auditoría Efectuada por autoridades fiscales Es un apoyo absolutamente gratuito Completa y absolutamente gratuito Se da en todo el país En todo el país ¿Qué tiene que hacer? Nos han escrito mucho Quieren acercarse a Prodecon ¿Cómo hacer? Mira, de entrada Tenemos nuestra página institucional Que es www.prodecon.gov.mx Tenemos un LADA 800 Sin costo Que es 01800 611 0190 Y también tenemos Un servicio de chat A través de nuestra propia página institucional Y para acuerdos conclusivos Tenemos una dirección de correo electrónico Que es Acuerdos conclusivos Arroba Prodecon.gov.mx Importante Sin duda Que la gente sepa De verdad Se los comento Porque mucha gente Nos ha escrito al WhatsApp Y dice Oiga, tengo este problema ¿Cómo le hago para comunicarme a Prodecon? ¿O qué puede hacer Prodecon por mí? Pues estamos a su disposición A través de todos estos canales de acceso Para los contribuyentes Te agradezco enorme Como siempre Cada lunes Que nos acompañen de Prodecon Muchísimas gracias Gracias Que estés muy bien Gracias